¡Suscríbete al canal! ¡Ocupa tú uno! ¡Ocupa tú uno! ¡Claro! ¡Ocupa tú uno spray! ¡Eso! Vale Por poco no lo cuento Yo tengo que gastar balas No, no quería gastar balas de su... ¡Vamos, vamos, vamos! Hay hierba verde ahí, pero... Creo que no tenemos hierba roja ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, vamos bien! ¡Ya lo hicimos! Sí Ya por ahora va a matar como hueones Tranquilo Aprovechando... Tenemos tiempo de sobra Sí Tenemos tiempo de sobra Ya, vamos a buscar hueones, po Espérate, toma No tengo espacio Ah, sí, sí tengo Ya, vamos Vamos a buscar hueones Vamos a buscar hueones Vamos a buscar hueones Esto es matarse de negro ahora Ya cumplimos nuestra visión, ahora es matar negro Aquí no hay Aquí no hay, a ver Ahí escucho el negro ¡Pero ahí vienen! Ahí escucho el negro ¡Acá vienen, Jinan! ¡Volvieron! Dale, voy al tiro para allá Esos giren y se caen ¡Mierda! Ahí están los los Ahí pararon ¡Pata doble! ¡Golpe doble! ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene caleta! ¡Bien! ¡Voltalo! ¡Voltalo! ¡Nah! ¿A qué? ¡Ah! ¡Si murió! ¿Dónde hay más? ¡Ahí! La música de Berta relajante ¡Por acá! ¡No hay nada! ¡Vamos! 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 Buscamos negros por acá ¡Negritos! Negritos del mal Ya, por fin tengo un poco más de espacio ¿Dónde están los negritos? ¿Dónde están los negritos? ¡Qué miedo! ¡Negrito! ¡Uh! ¡Guato! ¡Uh! ¡GINO! ¡Te salió el negro! ¿Dónde está el guato? ¡Uh! ¡Negro con hueá roja! ¡GINO! ¡El loco de la metalleta! ¡Si! ¡Ahí lo estoy esperando! ¡Uh! ¡Tú negro! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Lo maté! ¡Ehh! ¡Lo maté! ¡Ehh! ¡Lo maté! ¡Ehh! ¡Lo matamos! ¡Jajajaja! ¡Desgraciado! ¡No! ¿Qué cosa dijiste? ¡Tú dijiste lo maté! ¡Qué barzo! ¡Ehh! ¡Lo maté! ¡Ehh! ¡Lo maté! ¡Jajaja! ¡Déjame ser feliz! ¡Ahí vinimos! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Pero son normales! ¡No sabía que era el negro gigante! ¡Ah! ¡Que era el negro normal! ¡Que era el negro gigante! ¡Jajaja! ¡Qué mierda! ¡Ya! ¡Sigamos! ¡Sigamos buscando negro! ¡Pero juntos, Caro! ¡No nos vaya a pasar lo mismo que la última vez! ¡Que la estamos! ¿Por dónde va ahí? ¡Pero! ¿De dónde va ahí? ¿Por dónde va ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Tú estabas abajo? ¿Subiste? ¡Sucha! ¡Dónde está ahí! ¡Ah! ¡Acá está ahí! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos buscando negro! ¡Nos quedan 45 segundos! ¡Vamos! 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 ¿Veis algo? Ya no hay nadie No hay nadie ¿Puedo oír disparos? ¿A dónde, güey? Si no estamos disparando ¿No hay nadie? ¡Ay! ¡Escuché un negro! Sí, ahí escuché un negro, suena como ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo mataste? ¡Escuché un negro, güey! ¡Escuché otro! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡No agarró uno! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Oh! ¡No me pasa! Bueno, ahí acabamos la... La cara, los negros La sexta parte de la guía ¡Y ahora vamos a ponerle pausa! ¡Adiós! ¡Comiendo con Marshmallow! ¡La cara comiendo con Marshmallow! ¡Nos veremos!